Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la sesión 19 del curso Habilidad Verbal. El día de hoy vamos a desarrollar la separata sobre repaso. Vamos a comenzar entonces con la misma. En esta primera parte vamos a tener la tipología textual de eco. Con el objetivo de estimular el razonamiento en los estudiantes, los textos considerados en la prueba de admisión son texto mixto, dialéctico y texto en inglés. El texto mixto es aquel que conjuga una lectura con una imagen con contenido discontinuo. La imagen puede ser un cuadro o gráfico estadístico, una infografía o ilustración o una caricatura o viñeta. En cualquiera de los casos, la comprensión del texto exige el razonamiento de la información que contiene la parte proposicional con la parte visual, ya que estos se hayan articulados entre sí. El modo correcto de abordar un texto mixto es teniendo en cuenta que la parte textual y la imagen conforman una unidad. Asimismo, precisando si en la pregunta se interroga por solo la lectura, solo la imagen o por ambas. Bueno, ustedes ya han tenido ejercicios de texto mixto, simplemente precisar eso, ¿no? El texto mixto, la parte de imagen contribuye con información importante del texto y por lo tanto se le tiene que considerar, a no ser que en la pregunta se precisen algunas consideraciones. Texto dialéctico es el tipo de texto que presenta dos textos argumentativos o potencialmente argumentativos, disidentes en torno a un tema en particular, generando un debate entre las dos posiciones manifiestas. Se debe considerar a ambos textos argumentativos como componentes de uno solo, ya que están articulados por el tema que ha suscitado la discusión entre ellos. Para hallar el tema de debate, es capital comprender los argumentos esgrimidos en cada texto. Esto es importante, chicos. Cuando ustedes estén en el examen y vean texto A y texto B, ya saben que se trata de textos dialécticos. Y por lo tanto, cuando comiencen la lectura, tienen que ir enfocados a reconocer los tres elementos que habíamos explicado. Primer elemento, el tema, ¿no? Cuál es el tema polémico que se desarrolla, la posición del autor respecto a ese tema y luego los argumentos. Es decir, si nosotros vemos texto A y B, automáticamente vamos en la búsqueda de esos tres puntos y haciendo, digamos, la técnica del subrayado diferenciado, para que cuando vayamos a las preguntas podamos identificarlas fácilmente. Entonces, ustedes verán que en esta técnica del subrayado, teniendo en cuenta tema, punto de vista y argumentos, va a ser muy diferente a si nosotros comenzamos simplemente una lectura y tratar de subrayar todo lo importante. No, vemos en este caso esta presentación y automáticamente les recomiendo que esos criterios sigan en el subrayado y los va a ayudar en ese sentido para el desarrollo del mismo. Texto en inglés. El texto en inglés considerado en el examen de admisión es de poca extensión, en promedio 100 palabras, y corresponde al nivel básico de este idioma, apuntando sobre todo a la parte léxica y sintáctica. En este sentido, más que evaluar el dominio del inglés del estudiante, se busca medir en realidad su capacidad inferencial para descifrar la información expuesta. Bueno, sabemos ya que estos textos en inglés no solamente son breves en extensión, son cortos, sino también, digamos, corresponden a un nivel básico, pero, digamos, también hay que tener en cuenta que debemos estar, pues, atentos de todas maneras a cualquier expresión o palabra nueva, ¿no?, cuando hagamos repasos para que lo tengamos en cuenta. Vamos a pasar entonces ahora al repaso en torno a las tipologías de pregunta. Cuando hablamos de tipología de preguntas, comenzamos, y así lo hicimos en este ciclo, con lo que es jerarquía textual. ¿Por qué se le denomina jerarquía textual? Porque acá en la jerarquía textual está lo más importante de la lectura. Nosotros no podemos jactarnos de comprender bien un texto si antes no manejamos la identificación correcta de estos tres tipos de pregunta que vienen a continuación. Tenemos la pregunta por el tema central. La pregunta por el tema central va a llevar como respuesta a que nosotros marquemos una frase nominal o medular del texto, o la palabra clave también del texto. Es decir, un texto puede tratar sobre las frutas o puede tratar sobre la importancia del consumo de las frutas. Obviamente que para textos de la pre el examen de admisión no vienen palabras porque sería muy fácil en todo caso advertir cuál es el tema. Entonces, generalmente, por eso marco solamente arriba, frase nominal, ustedes, esto los puede ayudar inclusive a discriminar también en un momento, digamos, que tengamos contratiempo. Entonces, esta caracterización que debe tener la respuesta nos puede ayudar también cuando busquemos, no, este de repente marcar ya por descarte porque de repente nos desconcentramos o algo pasó. Punto 2, pregunta por la idea principal, la idea principal es el enunciado que tiene más jerarquía cognitiva en el texto, es decir, es lo más importante, es lo esencial de un texto. Entonces, cuando nosotros hablamos acá de la idea principal, la idea principal, la idea principal la vamos a encontrar esbozada en un enunciado u oración. Sí, ahí va a estar la idea principal, entonces podría ser que nosotros estemos dentro de las alternativas viendo cuál sería la alternativa correcta y vamos a tener en cuenta que dentro de esas posibilidades nos van a incluir frases nominales también. Bien, no, entonces acá ya tenemos otra caracterización, la idea principal no es una frase, es un enunciado, es una oración, es decir, la información está, digamos, más completa. Por eso decimos que la pregunta por tema central al ser frase nominal nos lleva a una respuesta macro, general, pero cuando hablamos de pregunta por idea principal nos lleva a una información micro, específica, porque vamos a responder qué se dice del tema, ¿no? Por eso nos dice acá que la idea principal está vinculada al tema, claro que está vinculada al tema, porque es lo que se dice del tema, ahí se constituye justamente la oración. Luego tenemos la pregunta por el resumen. El resumen es la formulación de la idea principal más un compendio breve del contenido global del texto. Entonces, cuando nosotros hablamos de pregunta por resumen, tenemos que aplicar una fórmula, tenemos que recordar siempre la fórmula. ¿Cuál es esa fórmula? Bueno, lo tenemos acá. Idea principal más un compendio general breve del texto. En resumen, idea principal más información general, ojo lo que digo, general o global del texto. Ojo que van a poder tener ahí distractores. En una de las alternativas les pueden poner también una idea principal más una idea secundaria o una idea principal, de repente, más unas características, un ejemplo o algo muy específico. Bueno, esa no podría ser la respuesta. Seguramente, en otra alternativa, vamos a tener esta fórmula, la idea principal más información general, no específica, importante, relevante también en relación al texto. Entonces, si nosotros podemos identificar bien el tema central, la idea principal y el resumen, nosotros ya tenemos los elementos necesarios para poder decir que sí hemos avanzado en lo que es comprensión lectora. Porque esto es lo sustancial, cuando estén en la universidad, les van a dar separatas, libros, y de una separata de 50 páginas, de un libro de 200 páginas, tenemos que saber cuál es el tema, la idea principal, cómo constituyó el resumen. Entonces, esto es sustancial. Y a partir de esto, como ya lo hemos ido viendo también en las sesiones pasadas, vamos a llegar con mayor éxito también a las otras preguntas. Sin embargo, es importante recordarles también acá que cuando estén en el examen y posiblemente en alguno de los textos tengamos las tres preguntas, tema, idea principal y resumen, no se olviden nunca de hacer la evaluación vertical, porque estamos viendo, estamos recordando ahora que están interrelacionados. Entonces, una vez que marqué, luego reviso si hay lógica, porque si he marcado en la última pregunta, por resumen, una alternativa que no coincide con la pregunta dos, ¿qué es idea principal? Bueno, tiene que haber coincidencia en el sentido de lo que se afirma, ¿no? Entonces, esta revisión, lo mismo con el tema, nos va a permitir inclusive corregir. ¿Por qué? Porque todo está vinculado. El resumen contiene la idea principal. La idea principal contiene el tema. Ahí está. Entonces, revisen eso y los va a ayudar en todo caso a resolver cualquier problema que se haya podido presentar. Ahora pasamos a las preguntas por sentido contextual. Estas preguntas por sentido contextual nos llevan específicamente a el significado de una palabra, ¿no? El sentido contextual se produce cuando se fija el significado de una palabra importante en la lectura sobre la base de una definición o un término que pueda reemplazarla adecuadamente. Entonces, sentido contextual implica, pues, que nosotros vamos a asignarle un significado a la palabra, no por memorismo, sino atendiendo al contexto. Esto debe quedarles bien claro, chicos, porque como ya les he dicho, en clase esta tipología de pregunta es sencilla. Sin embargo, hay muchos errores acá y es porque no hacen el procedimiento. Entonces, las preguntas por sentido contextual van a implicar un proceso. ¿Cuál es ese proceso? Primero, ir al texto. Y en el texto ya va a estar resaltada, como han visto ustedes, la palabra en negrita. O sea, ahí no nos vamos a demorar. Luego que hallamos la palabra en negrita, lo que tenemos que hacer es despojarnos del significado que siempre le hemos atribuido a esa palabra. Y seguidamente leer lo que dice antes de esa palabra, leer lo que dice después en ese fragmento donde está ubicada e inferir y deducir entonces cuál es el significado de esa palabra en ese contexto. Es decir, la palabra está adquiriendo un significado diferente, ojo, al que seguramente yo tengo posicionado en mi mente, pero que va a responder al contexto. Entonces, ese es el procedimiento. Ahora, dentro de ese procedimiento también tenemos variaciones en la pregunta. Es decir, sinonimia contextual se refiere a la igualdad semántica que tienen dos o más vocablos, pero solo en el contexto donde se usa. Antonimia contextual expresa una relación semántica de contraste entre dos unidades léxicas o palabras en un mismo contexto. Entonces, acá vamos a tener lo siguiente. Tanto para preguntas de sinonimia contextual o de antonimia contextual, el procedimiento es el mismo. Si nos dicen, la palabra tal en el texto precise su sinonimia. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Número uno, hallar la palabra en el texto. Número dos, determinar el significado que adquiere en ese contexto. Y número tres, recién voy a ver las alternativas para ver a partir de lo que yo ya identifiqué por inferencia de lo que significa, voy a ver con qué sinónimo de las alternativas que se presentan calza mejor. Y lo propio vamos a hacer para antonimia contextual, ¿no? Nos dice, determine la antonimia contextual de la palabra tal en negrita. Bueno, me voy al texto, ubico la palabra en negrita y primero infiero su significado. Siempre eso es primero, infiero su significado. Una vez que yo he deducido el significado de la palabra en el contexto, bueno, busco el antónimo dentro de las alternativas. No, no tenemos que ver el antónimo y buscar en el diccionario y ver las alternativas. Ese no es el procedimiento. Van a errar. Entonces, siempre es ir al texto, determinar significado y a partir de ahí ya veo lo que me plantea la pregunta, ¿no? Si es sinónimia, bueno, veo dentro de las alternativas cual calza. Si es antonimia, a partir de lo que yo he inferido de ese significado, veo cuál sería el antónimo. Pasamos a la otra categoría que es consistencia textual. En consistencia textual vimos dos tipologías de pregunta. Pregunta por compatibilidad y pregunta por incompatibilidad. Si una idea es consistente con el texto, esta idea se considera compatible. Es decir, es consistente, es coherente. Bueno, para que nosotros podamos desarrollar eso de manera correcta, debemos tener claro una cosa. La regla de consistencia, la regla de compatibilidad, nos dice que el mayor nivel, el mayor grado de compatibilidad o de consistencia se da cuando la respuesta, ¿no? Lo que vamos a marcar es eso, no coincide, es consistente con la idea principal. O sea, me preguntan, marque la alternativa que es compatible. Lo que yo voy a marcar es la alternativa que es compatible con la idea principal del texto. Ahora, eso es lo que nos dice la norma. El mayor grado de compatibilidad es aquel que coincide con la idea principal. Eso nos dice la norma. Pero también es cierto que dentro de las alternativas nos ponen por ahí distractores y vamos a encontrar otras alternativas que son compatibles también, pero con otras ideas de menor jerarquía, con ideas secundarias, con ideas terciarias. Entonces, si no recordamos esta parte de la teoría, entramos en crisis. Porque decimos, no, hay dos claves, ¿no? O estamos en duda. Recuerden siempre, todo gira en torno a la idea principal, ¿no? Fíjense, estamos acá en consistencia textual y estamos recordando a la idea principal. Entonces, ¿qué importancia, qué relevancia con las otras tipologías tiene el reconocer, el saber identificar, pues, la idea principal? Bueno, y lo mismo va a ocurrir para incompatibilidad. La incompatibilidad, si una idea constituye la negación de alguna otra expresada en el texto o inferida válidamente de él, esta resulta incompatible. Igualmente, el mayor nivel de incompatibilidad, el mayor grado de incompatibilidad es la alternativa que niega o contradice la idea principal. Y luego, como ha ocurrido, ¿no?, a lo largo del curso, profesora, pero la C también es incompatible, la A también es incompatible, correcto. Pero son incompatibles con ideas secundarias, con ideas terciarias o con datos menores. Entonces, acá en incompatibilidad también, idea principal. Es decir, voy a marcar la alternativa que niega o contradice la idea principal. Y hay que tener entonces mucho cuidado porque como distractores, ¿no?, dentro de las alternativas, nos ponen a veces un tema totalmente ajeno a la lectura. Totalmente ajeno. Y, bueno, quienes no han repasado, ¿no?, la parte teórica creen que eso es. No, porque esto habla de otro tema. Esta es la respuesta. No. Les acabo de decir la fórmula. El mayor nivel de incompatibilidad es aquella alternativa que niegue o contradiga la idea principal. Ahora, quiero recordarles también que tanto lo compatible como lo incompatible puede estar expreso en el texto o puede estar implícito en el texto. Esto lo hemos visto en la teoría, ¿no? Es decir, cuando está explícito, bueno, nos lo dicen con todas sus letras. Cuando está implícito, bueno, está oculto, pero de una u otra forma, a partir de otros datos, lo podemos deducir. Entonces, también es factible que estemos en ese escenario y, por lo tanto, lo tenemos que manejar. Luego tenemos las inferencias, ¿no? La otra categoría, la otra, por favor, a ver si apagan el micro. Tenemos acá la otra categoría de inferencias. Bueno, la inferencia es la operación cognitiva que consiste en obtener una conclusión determinada a partir de un conjunto de premisas. Por ejemplo, todo arequipeño es peruano, Darío es arequipeño. Por lo tanto, se infiere necesariamente que Darío es peruano. Nosotros hemos visto recientemente el tema de inferencia y la inferencia, para que llegue a una conclusión, la conclusión debe estar seguida, pues, de premisas sólidas, racionales, lógicas. Cuando nosotros planteamos premisas sólidas, racionales, lógicas, la conclusión es incuestionable, porque estamos basándonos, repito, en ese razonamiento. Pero también es cierto que nosotros podemos tener ahí algunos razonamientos que, desde el punto de vista lógico, nos llevan a una conclusión. Pero podría ser que esa conclusión, ya si la analizamos de manera lógica, pueda tener de repente algún cuestionamiento. Bueno, pues bien, tenemos por último lo que hemos visto la semana pasada, las preguntas de extrapolación. En este texto de extrapolación, nosotros sabemos que es una categoría, que es una tipología de pregunta, que nos lleva más allá de lo que dice el texto. ¿No? Y ojo, que por lo que hemos venido resolviendo, ustedes han resuelto muy bien este tipo de preguntas, ¿no? Extrapolación. Lo que hay que mejorar mucho es lo de inferencia, ¿no? Y paradójicamente, extrapolación es más difícil, porque en extrapolación, como hemos visto, tenemos que obtener la esencia o hacer cambio radical y a partir de ahí determinar consecuencias. Entonces, eso nos saca del texto, ¿no? Por eso se habla de una lectura metatextual, una lectura que nos va a llevar más allá de lo que dice el texto. Y bueno, hablábamos la semana pasada de extrapolación cognitiva, que puede adoptar la forma de una oposición respecto del pensamiento del autor. La extrapolación cognitiva, como les dije, se plantea en la pregunta, en el modo subjetivo, sí, entonces, pero planteando después de él sí un cambio radical en cuanto a la idea principal de lo que nos dice el texto. Es decir, si el texto nos habla de repente de que Juan de repente se enfermó y no pudo y perdió su trabajo, por ejemplo, se enfermó y perdió su trabajo, el planteamiento de la pregunta al ser cambio radical sería, ¿no? Si Juan no se hubiera enfermado, entonces, ¿no? O sea, siempre tenemos que ir en torno a de lo principal, de la idea principal. En la pregunta vamos a ver que es totalmente lo contrario, un cambio radical a lo que nos dice el texto. Y bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es establecer la consecuencia de esa situación. En extrapolación referencial, puede situar el texto en una nueva situación no descrita ni planteada en el esquema textual y se predice la consecuencia de tal operación. Bueno, como vimos, la extrapolación referencial no hace un cambio radical, pero a partir de la lectura saca lo más importante, saca lo más esencial, y eso lo traslada, lo aplica a otra época, a otro contexto, a otro objeto, a otra situación. Y luego de eso, tenemos que determinar, pues, las consecuencias. Y bueno, por último nos dice ahí, se formula mediante implicaciones subjuntivas. Muy bien, eso ya lo hemos detallado. Muy bien, entonces, vamos a pasar a continuación. Mis, disculpe. Sí. Sí, adelante. Podría ir a la diapositiva 7 para tomar la captura. Ah, un momentito. Sí. Ahí, mis, también quería hacerle una pregunta. A veces en sinonimia nos viene, en las opciones a veces nos dan como tres o dos opciones que son muy parecidas, ¿y cómo podemos identificar cuál es la correcta? En sinonimia o en sinonimia. Bueno, ahí, en esos casos, cuando ya tenemos que diferenciar, ¿no? Es decir, bueno, marque la alternativa que tiene sinonimia contextual con la palabra en negrita. Bueno, ahí viene ya la importancia de lo que les decía al inicio del curso. Tenemos que aprender también las palabras en significado denotativo. Porque, claro, tú podrás decir, profesora, ¿pero cuál? Porque hay dos que pueden ser. Bueno, ahí la única respuesta es que siempre ustedes hayan identificado o hayan ido aprendiendo el vocabulario, ¿no? Es decir, cuando nosotros vimos el tema de palabras, habíamos indicado que las palabras tienen significado denotativo. Es decir, el significado que nos plantea el diccionario. Eso es vital que lo conozcamos. Y yo les decía, vamos avanzando en la separata, tienen varias palabras nuevas, apúntenlas y apréndanselas. Apúntanselas. Porque nos comunicamos en significado denotativo. Las lecturas son en significado denotativo. Que una pregunta sea significado connotativo como eso, bueno, me va a llevar, respondiendo a tu pregunta, a que yo busque cuál es la respuesta hoy, pero yo pienso que pueden ser las dos. Bueno, ahí una de ellas es la que va a tener, obviamente, el peso real, pero para ello, pues, hay que prepararse en significado denotativo. No sé si te contesté con ello. No, ahí tienes que, bueno, pensar lo mejor posible, discriminar, ¿no? Porque, bueno, eso implica conocimiento, ¿no? Significado de la palabra en denotativo. No sé si me comprendiste. Hola. Hola, sí, muchas gracias. Ok. Siempre, siempre tenemos que ir apuntando, ¿no? Y aprendiendo, porque cuando estemos en el examen, como ven, no podemos googlear, ¿no? Y a veces nos va a dar mucha pena, ¿no? Haber visto, haber escuchado la palabra y no la aprendimos, ¿no? Eso es muy importante y tiene que ver con lo que nos acaba de preguntar su compañero. Muy bien. Vamos a pasar entonces ahora a un pequeño ejercicio antes de ir a la separata y aquí lo tienen. Luego pongo las preguntas. Adelante, chicos. Gracias. 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 A ver, tenemos las preguntas. Gracias. 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 A ver, tenemos pregunta uno. El tema central del texto trata sobre... Respuesta. El tema central del texto trata sobre... La B. La B. Muy bien. Tendríamos alternativa B. La existencia comercial entre Caral y las regiones del Perú. Pregunta dos. El término hallazgos tiene el término hallazgos. El término hallazgos tiene el significado de... La C. Alternativa C. Evidencias. Muy bien. Siguiente. Es incompatible aseverar que la sepultura encontrada... Tendríamos, efectivamente, alternativa A. Desvaloriza la importancia, en este caso, de la mujer. Porque finalmente, obviamente, dejaría de lado, bueno, esta caracterización que podría inclusive haberse encontrado, ¿no? Desde esa, desde esa época. Muy bien. Vamos con las siguientes preguntas. A ver, tenemos estas dos preguntas más, chicos. Adelante. 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 Bye. Ok, muy bien. Entonces, estamos acá. Si no hubiera existido el comercio en los tiempos de Caral, efectivamente tendríamos alternativa B, la primera civilización del continente americano. La pregunta 2, si no hubiera existido el comercio en los tiempos de Caral, pregunta 2, si no hubiera existido el comercio en los tiempos de Caral, tendríamos muy bien la interacción intercultural entre costas, sierra y selva, sería pues un conocimiento inexistente. Ok, vamos a pasar entonces ahora a la práctica de la separata. Un momento, por favor. Gracias. Muy bien, chicos. Tenemos acá ya la separata. Tenemos un texto dialéctico. Vamos, por favor, con la lectura y el desarrollo. Adelante, por favor. Adelante. Gracias. 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 Muy bien. Alternativa A. ¿No? La naturaleza de la producción lingüística. Vemos efectivamente que el texto dialéctico presenta dos posturas contrarias en torno a la naturaleza de la producción dialéctica. Pregunta 2. Pregunta 2. En el texto A. El sentido del término. Ocurrencia. Es. Ocurrencia. Así. Gracias. Gracias. A ver, pregunta número dos. En el texto A, el sentido del término ocurrencia es. Aparición. No, no es A. La B. Ok, muy bien. Alternativa B, producción. Ahí en el texto A, el término ocurrencia hace alusión, hace referencia a la producción de las respuestas verbales. Por eso es B de bueno. Pregunta número tres. No se condice o es incompatible, es lo mismo, con el texto B, afirmar que el lenguaje es un conjunto de respuestas verbales adquiridas por condicionamiento debido a que la actividad lingüística. La D. Ok, dado. Su autor refuta categóricamente esta postura sobre la actividad lingüística. Bueno, esto no se condice. Ahí el autor del texto B refuta categóricamente la postura conductista basada en el condicionamiento. Por eso tenemos muy bien D de dado. Pregunta cuatro. De lo sostenido en el texto B, se desprende que el lenguaje no puede hallarse regulado por factores extralingüísticos. Efectivamente, y es que para el autor del texto B, el lenguaje es básicamente la actuación de reglas internas que posee un hablante. Por tanto, se encuentra regulado por factores sintácticos. Obviamente, aprendidos, no conocidos por el hablante. Pregunta número cinco. Si una investigación lingüística concluyera que el habla de los niños es una mera imitación de la expresión verbal de sus padres, entonces... ¿La sí? Muy bien, sí. Se vería fortalecido el enfoque conductista del habla. Y es que el condicionamiento conductista concluye que los mecanismos básicos para la adquisición del lenguaje son la asociación, la imitación y el refuerzo. Muy bien, chicos. Vamos entonces ahora al siguiente texto. Texto número dos. Adelante. 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 Gracias. 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 Muy bien. Primera pregunta. ¿Cuál es el tema central del texto? Gracias. 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 la E muy bien alternativa E la obesidad como factor de riesgo para padecer cáncer muy bien pregunta 2 en el texto el término sugerir con nota la D a ver revisamos muy bien a conjetura y es que en la expresión algunos investigadores han llegado a sugerir que entre 35 y 70% de los cánceres están vinculados directamente con la alimentación bueno ahí el término sugerir con nota significa conjetura ¿no? o sea finalmente dentro de las alternativas tendremos alternativa A 3 según información de la tabla resulta congruente sostener que la obesidad clase 3 la C ok C puede ser responsable de la muerte de la persona que la padece efectivamente ahí en la tabla se establece que esta clase de obesidad la 3 presenta como consecuencia pues el desarrollo del cáncer pregunta número 4 del texto se infiere que la obesidad y el cáncer A muy bien A no habían sido relacionados otra hora como causa efecto efectivamente del texto se infiere que la obesidad y el cáncer no habían sido relacionados antes pues se sostiene que esta relación responde a investigaciones recientes pregunta 5 si el género no se sumara a la obesidad como factor de riesgo para padecer cáncer entonces la E ok no habría sido mayor incidencia de cáncer correctal en varones alternativa E muy bien vamos a dejar el el reading los textos en inglés para el final y vamos a ir al siguiente texto que es la sección B texto 1 vamos por favor adelante y Gracias. 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 Muy bien. Tenemos primera pregunta. El autor del texto tiene la intención de. La B. Bueno, muy bien. Informar la situación de los establecimientos penitenciarios en el 2012. Pregunta 2. En el texto, el término capacidad con nota. Infraestructura del penal. La E. Muy bien. E. Infraestructura. Ahí en el texto se menciona que se llaman establecimientos penitenciarios grandes, no por su capacidad de albergue, sino por su ocupación, ¿no? Es evidente, pues, que el término capacidad con nota infraestructura del penal. Pregunta número 3. Según el cuadro, resulta incongruente con los datos afirmar que en el año 2012. Ahí. A ver, revisamos, por favor. Ahí. Ah, correcto. Perdón. Ok. Bien. La señorita y el joven también. Tenemos alternativa E. ¿No cierto? Son las cinco reacciones, pues, en establecimientos penitenciarios tipo B. Uh-huh. Muy bien. Pregunta número 4. Del texto, ¿se puede inferir que los establecimientos penitenciarios en el año 2012? La E. Muy bien. E. Carecían de congruencia entre su infraestructura y la cantidad de reos albergados. Y es que ahí en el texto se menciona que el ROF clasifica en cuatro los establecimientos penitenciarios según la infraestructura, de los cuales hay establecimientos penitenciarios grandes, pero no por su infraestructura en sí, sino por la cantidad enorme, pues, de internos que alberga. ¿No? Muy bien. Pregunta número 5. Si los establecimientos penitenciarios grandes solo albergaran la cantidad suficiente para su infraestructura, entonces. La C. Muy bien. Sí. En ese contexto, en ello, sería evidente la correspondencia entre capacidad y ocupación. Muy bien. Vamos, entonces, ahora a los textos dialécticos 5A, 5B. 255A, 5B. Tengo la palabra la palabra. Pero, sí, no puedo... No. Tengo la palabra. Sí. Yo sí, soy el padre. No. Lo evangeliano. Tengo la palabra. Tengo la palabra. Tengo la palabra. Tengo que la palabra. Tengo la palabra. Esa es la palabra. Gracias. 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 A ver, chicos, vamos dando las claves de este texto, 5A, 5B. Pregunta número 1, casa. Pregunta número 2, casa. Pregunta número 3, bueno. Pregunta número 4, casa. Pregunta número 5, enano. Pregunta número 6, dado. Vamos al siguiente texto, reading 2. Texto en inglés, reading 2. Pregunta 1, bueno. Pregunta 2, dado. Pregunta número 3, avión. Pregunta número 4, enano. Pregunta número 5, dado. Vamos a retroceder al reading 1, que lo habíamos pasado hace un momento, faltaban ahí las claves. Ok, tenemos el reading 1, pregunta 1, bueno. Pregunta número 3, casa. Pregunta número 4, dado. Pregunta número 5, avión. Pregunta número 6, avión. Pregunta número 5,chod Un abrazo.